Hola, bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Laura y este es mi canal, El Frabuyoso Día. Porque en este año, en este año, la fundación para este atracción en lo que fue Walt Disney World's largest concrete pour ever. Of course, es lo que pasa encima de esa fundación, que es así, y como se puede ver, estamos construyendo un gran show building, así que se puede encontrar cuatro espaceship earths inside. We've also created a coaster unlike anything you've experienced before. We call it a storytelling coaster. Now, on most coasters, the vehicles point straight ahead throughout the ride, but on this attraction, each individual cab will be programmed to direct your eye to the story happening around you. That means instead of whizzing by the action, you'll be fully immersed in the story from the minute you launch. So here's a sneak peek at some early ride testing. Now, keep your eye on the yellow coach on the back of the test train to see this innovation in action. We're thrilled to be working with Vekoma to create this incredible attraction, which guests will be able to experience when it opens in time for Walt Disney World's 50th anniversary. Por hoy es todo, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal, dar click en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Por ahora me despido y viaje bueno para todos. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.